Necesito que sepas Despertar contigo Acariciarte todo Lo que está prohibido Necesito que sepas Que te amo Necesito que sepas Que me gustas Y que me gustaría Ser tuyo por siempre Beber de tu fuente E empaparme de todo Muchas, muchas veces Necesito que sepas Que te amo, te quiero, te adoro Que tú eres mi vida, mi cielo Y me gustas, pero demasiado Necesito que sepas Que muero de ganas De hacerte que me hagas Por siempre, de día y de noche El amor soñado Necesito que sepas Que te amo, te quiero, te adoro Que tú eres mi vida, mi cielo Y me gustas, pero demasiado El amor soñado Necesito que sepas Que muero de ganas De hacerte y que me hagas Por siempre, de día y de noche El amor soñado 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 Para todos los países de la hispana Los lugares de Tijuana ¡Échale primo! Voy en mi carro para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, por mis tres espejos Porque no falta, toparte un conejo Voy espejeando, para no chocar Hay cada cafre, por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Y ahora todos, espejeando Un, dos, tres Izquierda y derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda y derecha Para atrás Izquierda y derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda y derecha Izquierda y derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda y derecha Voy en mi carro para todos lados Siempre manejo, siempre manejo Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, por mis tres espejos Porque no falta, toparte un conejo Voy espejeando, para no chocar Hay cada cafre, por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Igualito Un, dos, tres Izquierda y derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda y derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda, derecha Eres algo inalcanzable, ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso delirando, que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía Chiquita, así estás de trompuda o quieres beso La verdad como deseo, estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos, si no es más con esos tengo Pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y las chonas se mueven Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y gózame, rodilla Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y las chonas se mueven Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los tucanes de Tijuana Y la chona se mueven Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y las chonas se mueven Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Abrance que llevo lume O se quitan O los quito Ya saben que yo no juego Tengo fama de maldito Por si no saben yo soy El papá El papá De los pollitos La plaza me pertenece Mientras viva Yo decido Y el que se meta Se muere Si no se arregla conmigo Si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles Menos mi cuerno de chivo Ya saben que soy el jefe Y que conmigo Y que conmigo Y que conmigo no pueden Más vale que me respeten Porque son bravos mis plebes Con una clave se activan Y eso sí Y eso sí Pecan de crueles Sigo reclutando gente Mi negocio Mi negocio Lo amerita El estado sinaloense Es el que más participa Talisco y tierra caliente Nayarit Y Tamaulipas Tengo los nervios de acero Es herencia De familia A nada le tengo miedo Me cría al estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno Mi cartel Puro pa' arriba Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo Que soy El papá De los pollitos Oiga mi amigo Dígame Y es usted de Sinaloa No compa Sinaloa es mío Le apodan el Mestetal Otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el hombre ni está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla Si no se arregla la buena Lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años Y el MZ está ordenando Las órdenes son las mismas Solo las claves cambiaron Plebada no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo Es menos que canta un gallo La gente sigue operando Y el MZ no más ordena Los viajes son escoltados No hay duda la mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Por ahí aterrizan yes Por ahí llegan avionetas Por ahí retumba la banda Por ahí truenas metralletas La fiesta sigue a lo grande Son lujos del MZ Por ahí retumba la banda Soy amante de lo bueno, soy alegre así nací Y se diga parrandero, así vivo muy feliz Me complazco cuando quiero, ya que más puedo pedir El dinero no me falta, le doy gracias a mi Dios El trabajo no me espanta, soy un hombre de jalón Tengo amores en mi casa y a donde quiera que voy Que traigan cerveza, que traigan más vino Que sigan tucanes tocando corridos Que traigan de todo, yo invito mi gente Que para eso traigo mis billetes verdes Soy amante de lo bueno, soy bohemio de verdad Ni se diga mujeriego, soy un toro semental Hago siempre lo que quiero, así me enseño mi papá Yo disfruto de la vida, soy de puro corazón Me divierto noche y día, con razón o sin razón Siempre con mi palomilla, por donde quiera que voy Que traigan cerveza, que traigan más vino Que sigan chucanes tocando corridos Que traigan de todo, yo invito mi gente Que para eso traigo mis billetes verdes Que traigan carne, que traigan más vino Que traigan las gremitas que traigan más vino Traigo gripa colombiana Me pegó desde hace días Es que el tiempo está muy loco Hay temperaturas frías Necesito echarme un trago Pa' que baje la malilla Fui a ver al doctor en el pueblo Para ver si me curaba Me dio un descongestionante Para la nariz tapada Y me recetó unos tragos De la agüita oxigenada Te me cuidas bien muchacho No hagas muchos desarreglos No me pruebes nada de agua Ni juguitos, ni refrescos Solo cervecita o vino Con su tehuacal y hielo Vale más hacerle caso El doctor ya me conoce Vamos a brindar señores Porque todo mundo goce Y que México y Colombia Sigan manteniendo el roce Ahora sí ya no hay moquillo Gracias al doctor del pueblo Que estudió en el bajo mundo Se graduó en el mercado negro Si padecen de esta gripa Pues tendrán que ir a verlo No se agüiten Dijo el mudo Que esta gripa no es dañina Hoy no más Le dijo el sordo Esa gripa es asesina No los quiero ver enfermos Dijo el ciego Dijo el ciego Haciendo líneas Salud, salud, salud Salud, 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 salud Salud, salud Desde que te amo He recibido con ansia Cada amanecer He presenciado con mal deseo Cada atardecer Desde que te amo No conozco Nunca estoy solo Nunca estoy solo Porque pienso en ti Has venido a cambiar mi mundo Le doy gracias a Dios por existir Desde que te amo No conozco el miedo Menos la tristeza Tampoco el dolor Has venido a definir exactamente La palabra Porque te amo Te doy mis sueños Mis ilusiones Y mi pureza Porque te amo Te doy mi vida Y mi corazón Y mi corazón Te doy mi corazón Desde que te amo, no conozco el miedo Menos la tristeza, tampoco el dolor Has venido a definir exactamente La palabra no Porque te amo, te doy mis sueños Mis ilusiones y mi pureza Porque te amo, te doy mi vida y mi corazón Voy a cantar un corrido Que ahorita traigo en mi mente Se lo compuse al señor Treviño Por audaz y por valiente Y en la historia de la mafia Se quedará para siempre Voy a contarles un poco De lo que ha sido su vida Toda su adolescencia pasó Entre narcos y pandillas Con esfuerzo y con trabajo Logró llegar a la cima Con amigos y mujeres Con el norteño y la banda Siempre se la pasaba re alegre Donde quiera que llegaba Con su cuerno reluciente Gritaba arriba la maña En carreras de caballos Apostaba a sus millones En los nervios norteamericanos Sus caballos los mejores Las mujeres y los ranchos Sus tres más grandes pasiones Le cayeron de repente Inteligencia y Marina No se pudo escapar el jefe Demasiada policía Lo agarraron con su gente Pero salvaba su vida Publicaron la noticia Que agarraron al cuarenta Miguel Ángel Treviño Morales Líder del cartel Ocetas Nacido en Nuevo Laredo Terrenos que se respetan Por azar es el destino El comandante está preso Pero el cartel Pero el cartel aún sigue activo Imponiendo su respeto Al estilo de Treviño Con R15s y cuernos Sigue al cien Sigue al cien Toda su gente Con la camiseta puesta A las órdenes siempre del jefe Su bandera se respeta Ténganlo siempre presente Su clave Z-40 Hola papá ¿Cómo te fue? Bien hijo Pero la verdad Vengo muy cansado Mire jefe Usted ya está muy viejo Reconozca Que ya dio lo suyo Ahora yo manejaré la plaza De que puedo Me siento seguro Le prometo Que le haré una estatua Pa' que su gente Vea con orgullo Tantos años Siguiendo sus pasos Aprendí todo el teje Maneje Yo no quiero quitarle su puesto Pero es tiempo que usted ya lo deje La corona ya le queda grande Con permiso Con permiso Yo sigo mi jefe Sus amigos Ya son mis amigos El negocio Va a seguir marchando Usted ya está Como el gallo viejo Que a sus años Sigue enamorando Nomás se le sube A las gallinas Pero pa' que lo lleve Encargando Este pollo Ya se siente gallo Y voy a ser el rey De Palenques Porque lo que me sobra Es talento Y también soy de sangre valiente Siempre quise ser igual que usted Ahora ya soy su lugar teniente Reporteros Escuchen muy bien Esta es una noticia importante Ya mi jefe Ya mi jefe se va a retirar Pero no tienen que preocuparse Los espacios que desean su nombre Con el mío lograrán llenarse Todo lo que principia Termina Adiós jefe Tú fuiste primero Pero ahora La pelota es mía Y a quien yo quiera Le daré juego Viva el jefe Hijos de la pelona Porque el jefe Ahora es el heredero Risposito Ciencias Fはい Los sandanjes Ciencias Encarga Encarga Comer Es La ación Llegaron los invitados a la fiesta de la sierra Helicópteros privados y avionetas de primera Era fiesta de alto rango, no podía llegar cualquiera Además era por aire, no podían llegar por tierra Los jefes de cada plaza, ahí estaban reunidos No podían fallarle al brother, era muy grande el motivo Vestejaba su cumpleaños en su ranchito escondido Había gente poderosa del gobierno y fugitivos Todo el mundo con pistola y con su cuerno de chivo Varios brancotiradores en el rancho repartidos Protección del festejador, el pesado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos La fiesta estaba en su punto Y la banda retumbaba Ya no esperaban a nadie Todos en la fiesta estaban Cuando se escuchó un zumbido Y un boludo aterrizaba Y el señor les dio la orden De que nadie disparara Se baja una bella dama Con cuerno y camuflaqueada De inmediato el festejador Supo de quien se trataba Era la famosa reina Del pacífico y sus playas Pieza grande del negocio Todo el mundo con pistola y con su cuerno de chivo Varios brancotiradores en el rancho repartidos Protección del festejador El pesado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos Vamos entrando Entrando acá Aguantenlo, disparo, nos quedaron Rápido, muévanse Oye, entre ¡Lanero! ¡Lanero! Iban por el cholo Y se toparon con el chapo Los marinos fueron recibidos a balazos Mientras por el túnel el chapito se escapaba Junto con el cholo el jefe de sus guardaespaldas Y en los mochicinas lo estaba el mal buscado La captura 3 del chapo se dio de milagro Peña Nieto por el Twitter daba la noticia Se recapturó a Joaquín Guzmán, misión cumplida Dicen que la tentación no tiene discreción Por una bella razón el chapo se arriesgó Y el proyecto era atractivo Y se la rifó Al negocio y la belleza ¿Cómo decirle que no? Hombre enamorado, inteligente y poderoso Del gobierno se ha burlado como ningún otro Los gabachos ya lo tienen allá en sus terrenos De seguro siguen estudiando su cerebro Hombres como el chapo no se dan todos los días Su nombre y apodo sonarán toda la vida En la mafia el chapo sigue siendo respetado Dejo buena escuela y se sigue su legado Varios personajes se la están viendo muy duras Traicionaron al chapito y pagarán factura Sinaloa rifa y la chapiza ni se diga El señor se extraña, viva la chapomanía Su gente sigue en acción Se ha visto en Culiacán Herederos del señor, los hijos de Guzmán La clevada bien armada andan en convoy Preparados para todo, firmes y a pie del cañón Ya descubrieron mi clave Pero no me han agarrado Mátenlo con todo y gente Mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo Todo tienen controlado Saben que soy sinaloense Pa' que se meten conmigo Mi herramienta de trabajo Son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar Cuando ya no existen vivos Donde quiera me paseo Pero muy bien es contado Yo sé que corro peligro No puedo andar descuidado Mis órdenes son matar Ya se los he comprobado Mi nombre ya lo conocen El falso y el verdadero Yo sigo vendiendo polvo Nunca he conocido el miedo Cómo he repartido kilos Aquí en el extranjero Como amigo soy amigo Como galán soy un gallo Como enemigo cuidado Pa' disparar soy un rayo Y para quitarme el sueño No necesito ir al baño La muerte a mí no me asusta Todos vamos a morir Por eso hay que divertirnos Antes de que llegue el fin Primo en el carro es tranquilo Tráiganlo pa' repartir Yo sé que me andan buscando Por el cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave Pero mi clave primera Van a pelarme los dientes Ya tengo mi clave nueva ¡Gracias! No necesito ir al shuttle En la ciudad de Nogales, andaba en su camioneta, tranquilo Jaime González, cuando de pronto topó con todos los federales. En la calle Buenos Aires, le marcaron la parada, revisan la camioneta, y marihuana encontraban, Jaime tenía que entregar, esa misma madrugada. Lo llevaron prisionero, por delito federal, quedó pendiente otra boda, porque todo salió mal, ya tenía fija la fecha, y no se pudo casar. En la carcel de Nogales, Jaime se encuentra encerrado, por un maldito balcón. Los papeles se voltearon, y decía que era su amigo, que amigo tan desgraciado. El negocio de las drogas, te deja mucho dinero, pero tarde que temprano, vas a caer prisionero. Esto es si corres con suerte, si no vas al agujero. Ya pronto saldré de aquí, paloma lleva el recado, avísale a mi familia, que pronto estaré a su lado. No sé cómo voy a hacerle, pero no sigo encerrado. Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo. Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo. Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo. Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo. Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo. Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo. Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, a, tubo, tubo, ea, ea, chica sexy, mamá. Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo. Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo. Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica y meto este ritmo Tuvo, tuvo, ea, ea Tuvo, tuvo, u, a Tuvo, tuvo, ea, ea Chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica inventó este ritmo De chico se le notaba Que iba a ser hombre valiente No más de oír como hablaba Decían cuidado si crece No le fallaron en nada Hoy de la mafia es el jefe No fue tan fácil lograrlo Tuvo que hacer muchas cosas Inteligente y astuto Y con agallas de sobra Reconocido en el mundo Como el más bravo en la historia De donde nacen los cocos Sigue ordenando el señor Su gente no se le raja Están al pie del cañón Patrullan diario la plaza Deseando entrar en acción Que no se metan ni moscas Dice el señor de la hoja Su plaza está protegida Y la ley apalabrada Hasta la muerte les teme No pueden hacerles nada Y hoy menos que están unidos Con la gente de Tijuana Seguido llegan agentes A combatir los delitos Pero al estar frente a frente Se les arruga el chiquito Llegan como unos leones Y se van como gatitos Aquí mandamos nosotros Dicen los jefes de honor Eso que les quede claro Son órdenes del señor Somos de la última letra Ya saben nuestra misión Arriba mi Tamaulipas Dice el señor de la hoja 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 Dice el señor de la hoja